¡Hola, hola! ¡Hola a todos! ¡Wow! ¡Hoy estaré con un nuevo video súper, un trameo guaaay! Cosas que tengo en mi casa y que no quiero exponer, pero tampoco quiero tirar. Bueno, hoy toca hacer un baile junto a mi para ir a hacer baile. Y la canción es un tema, bueno, lo siguiente, súper pegadiza, dice todo lo mismo. Es que cuando la escuchas no te quitas de la cabeza. I love it, así que sí, me siento herida, así que sí, me siento herida, así que sí. Además, ahora está súper de moda porque también me han bailado de la selección de fútbol, que hemos ganado. El outfit y todas sus referencias. El conjunto es de temporada del pool gambiar. Fresquito no lo sé, es que hoy hace una calor, no es exagero. Lo que hemos sudado. Hace muchísimo calor. Muchísimo. En España, Barcelona. Pero esto es muy fresquito y muy cómodo para todo el verano. La falda en realidad la venden así, de lateral, pero nosotras nos la hemos puesto así para bailar. Porque los bailes de salón, como tienen con las faldas por detrás, como que dan más movimiento. Y como el baile es muy movido, a poco quedas un poquito así, pues desmueve la falda y ya pues queda más guay. Y de accesorio esta vez llevamos las converse y que las tenemos iguales, aunque las mías más sucias. No, no, no te creas. Como si quieras, creo que es de las converse que estamos igualadas. Y luego la superpincita, que las dos son de Shane y no las hemos comprado especialmente para el baile, sino que yo tenía y yo también. Así de accesorio. Check. Muy bonito, me gusta. El baile, empezamos así de lado y el chico está como hablando, como medio rapeando, cantando, bueno. Y de repente dice, ey, ey. Entonces ahí hacemos manita en la cabeza y giramos como de puntitas, vale, como efecto lento. Mano derecha arriba y juntamos piernas bajando el brazo. Con la mano abajo, onda con el cuerpo, pum, y marcamos aquí cadera. Ahora dice, ven pa' acá o algo así. Entonces venimos hacia delante. Ahora giramos con nuestro lado izquierdo, como así doble. Manita derecha, vamos hacia la izquierda y golpe en la cadera, golpe. Hacemos así, porque dice, no digas, 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 no digas. Entonces, cadera haciendo así, manitas arriba, haciendo una onda y nos chocamos la cadera. Como tú, que dan pocas, no digas, no digas que hoy se choca. Empieza el primer este vídeo, pero este es como re-lentizado. Es como para entrar en el mundo. Hay dos pita y dice, que sí, que sí. Entonces, en el que sí, que sí, hacemos puntitas y bajo. Que sí, que sí. Y ahora... ¡Oh! Perdón. Esto me vamos a pasar bailando, eh. Hablo de las cinturitas y hacemos onda. Onda y otra onda. Zupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita. Otra vez, ¿vale? Entonces nos señalamos como en la cadera. Ahora nos damos una vuelta en el pecho. Dos. Una. Dos. Y manos a las rodillas. Dame cinturita, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay. Y hace, ay, ay. Entonces, junto a rodillas, abre otra vez. Y ahí ya empieza esa base que os da tanto ritmo que nos da. Sin parar. Golpes para allí dando saltitos hacia la derecha. Un. Dos. Tres. Cuatro. Ahora dando saltitos para allí, ¿vale? Cadera y saltito, saltito, saltito. Vale. Nos grabamos aquí. Izquierda, derecha. Y doble golpe, golpe. Y ahora hacemos así con las manitas, ¿vale? Levantándola aquí en la izquierda. Uno. Dos. Y ahora dice, ay, ay. Entonces hacemos, ay, ay. Aquí abajo. Ay, lumpit. Así que sí, ¿vale? Entonces aquí nos quedamos aquí haciendo cadera. Ahora, un, dos, tres, cuatro. Nos señalamos acá de otra vez. Manita en la cabeza. Como que me quito el suelo. Ay, ay, lumpit. Que fin, como el cinturí, que fin. Que fin. Tata, tata. 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 Bueno, ya veréis que cuando esté esto publicado y habré subido a mi Instagram en el tren de Ahsoka. Este hay que hacer. Tata. 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 Y me ha quedado perfecto. Así que idadlo a mi, a mi Instagram que sale City Mas Baja World. Que os va a tratar. Y me cojo la rodilla y cadera, cadera aquí arriba. Y ahora muy relajadito, puñito adelante. Atrás. Y doble. Doble. Y pierna derecha. Entra punta y sale punta. Tata. 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 Y ahora muy relajadito, puñito adelante. Y doble. Doble. Rebote. Y ahora hacemos pasito, pasito, cogiéndonos por detrás. Y otra vez. Que si, que si. 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 Omaha. Sí. ldrafil. antes, puñito, puñito, doble, doble, el pie, entra por aquí, sale por allá, y sacamos cadera, y hasta aquí el aire de hay lupitas y que si, no podéis negarlo, esta función es súper pegadita, seguro que todos hoy vais a estar reuniendo y vais a pensar, hay lupitas, no voy a acordar de estas dos con la lupita, con la lupita, porque la lupita, y encima está mal en todo el título, porque hay lupitas significa como de, madre mía, una chica que es de Guadalupe, ¿no? Pues Guadalupita, lupita, viene de ahí, entonces me hacen esta porque se ha equivocado cuando todo el mundo lo habla en TikTok esto, que no se saben los verbos, no se sabe la diferencia entre hay sin h, hay con h, entonces en vez de poner hay sin h, hay lupita, como de madre mía, esa chica de Guadalupe, es como, a ver, lupita, y no significa nada. ¿Qué dice usted? Es que es al alfabeto, el cantante, es que, es que, es verdad, que lo dice la gente, creo que se llama no miel, pero la canción está buenísima, te puedes dedicar a la música, no pasa nada, pero está bien, está bien, te lo puedo dedicar a la música ya. Igual hay que decir algo para él y no lo entendemos los demás. Que no, que lo he buscado en Google, que significa lupita para ver si no te va a proponer de bailar una canción, que decía yo que sé porque no lo entendía, y me salió eso. Es que siempre he mirado por las letras, eh, aunque esto se va junto a mí. Es muy difícil hacer una nación que tenga una letra. Ya es que tenemos un público muy amplio, ¿sabes? Desde adolescentes, gente mayor y tal, que pues a lo mejor les gustaría otro tipo de música, y niñas y niños, entonces hay que intentar abarcar un poco todo, ¿no? Como hace Aitana. ¿Sabes? Que si acaso es una nación de lodo que me hagas de golpear en su suelo, ¿sabes? Hasta aquí el baile de hoy, dale like al vídeo si te gusta la canción de I love me, así que sí, y si no, pues también, porque está bien apoyada a la gente. Y nada, un beso muy grande en esa parte, hacernos saber qué canción nos gustaría que bailásemos próximamente. Y nos despedimos. ¡Adiós! ... Gracias por ver el video.